Música Música Těři sansوں میں زندہ ہوں Těři آنکھوں میں جھگتا ہوں Těři صبحوں میں کندہ ہوں Těři راتوں میں پنہا ہوں Mezindہ ہوں Mezindہ ہوں Mezindہ ہوں Mezindہ ہوں Música Mezindہ ہوں Mezindہ ہوں Mezindہ ہوں Mezindہ ہوں Música 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 La vida me ha dado, mi hogar también me llora Mi relojía, mi relojía, mi relojía, mi relojía, mi relojía 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 Mi relojía, mi relojía, mi relojía, mi relojía, mi relojía, mi relojía Gracias por ver el video.